para que ya me guava el aplauso oye pero uno viene aquí con la comida en la boca es aniversario yo vine a comer yo no vine a cantar tú lo dijiste no yo era aquí este año tenemos que hacer algo cuando sucedan esas cosas por ejemplo cuando ya vino aquella vez ella dijo que ya venía se vea comida y eso y hay comida hoy había que tener eso para ponerlo ahí hay que editar esas cosas en la comida y grabarla ya comiendo también y entonces en este año como mamá caché te veo la vuelta la media vuelta media vuelta media vuelta media vuelta ahora la vuelta con la vuelta la vuelta enteras oye tú porque tienes problemas hacemos desde que nací sí tiene problemas y mucho lo tuyo es tirarme a mí porque yo todos han comido aquí hay un grupo que está aquí desde la última y media no ha comido y están sentaditos ahí sí donde está porque le dijeron que a las seis era que tenía dime amor qué vamos a hacer vamos a hacer los temas de verdad dos dos temas porque yo te voy a comer yo no vine aquí a cantar hoy dime qué vamos a hacer con qué comenzamos vamos a hacer un tema ahí de Laura Pausini hoy sí ahí señores esto es voz y sentimiento aquí en Somos Latino VIP Jané Guava el aplauso venga quizás pasaba respirar solo respirar muy lento y no tiene sentido ahora que no estás ahora tú me estás porque yo no puedo acostumbrarme a un diciembre y ya llego me estás aquí yo te esperaría a ser fin en cambio no oigo llego me explicaré y preguntar si llame lo suficiente y estoy aquí y quiero hablar y quiero hablar ahora llame lo mismo llame lo único Repetir, no las puedo pronunciar Y que me ha dado, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos el viento Quiero soñar, que puedo hablar ahora Dame un abrazo, hoy no, hay tiempo de explicar Y también diría que ya me consesqué de contarte Y frente a mí, mil cosas que vendrán soñando en tu opinión Y si es fácil, respira, solo respira el volante Hoy es fuerte, hoy me cambió Que se siente el aplauso para Jané Gracias por ver el video